Mis queridos oyentes, bienvenidos una vez más a otro nuevo vídeo anatómico. Mi nombre es Juan José Sánchez y hoy hablaremos acerca de las glándulas salivales mayores. De manera general, las glándulas salivales se viven en dos grandes grupos, glándulas salivales menores, que no son estudios de la anatomía macroscópico, ya que son glándulas que producen saliva, pero que se ven al microscopio, se estudian en histología, que se encuentran a lo largo de lo que es la mucosa bucal, del carrete, a nivel de lo que es el paladar, a nivel de lo que es el piso de la boca. Hoy hablaremos de tres grandes glándulas, que son las que me conforman las glándulas salivales mayores, entonces hablaremos primero la mayor de ellas, que es la glándula parótida, luego hablaremos de la glándula submaxilar, también llamada glándula submandibular, y por último terminaremos hablando acerca de lo que es la glándula sublingual, de manera que estas son las tres glándulas que están dentro de este grupo de glándulas salivales mayores, entonces sin perder más tiempo comencemos a hablar de la glándula parotidia, pero antes de ello les voy a explicar la localización anatómica de la glándula parótida, que eso es a nivel de lo que es la región parotidia, esta región parotidia es una región que se encuentra dentro de lo que es el triángulo anterior del cuello, y va a tener como límite anterior lo que es la raíz ascendente del maxilar inferior, como límite superior lo que es el CAE, es decir el conducto auditivo externo, como límite posterior en la parte más superior va a tener la apófisis mastoide y en la parte más inferior de la parte digamos del límite posterior se encuentra el borde anterior del músculo externo cleidomastoideo, mientras que su límite inferior va a ser el músculo digástrico posterior, entonces en esa región es que se encuentra en la mayor parte de la glándula parótida, sin embargo la glándula parótida también tiene una parte que está en la cara por delante lo que es el maxilar inferior, entonces la glándula parótida o glándula parotidia es una glándula que se encuentra primero envuelta por una membrana, por una fascia, esa membrana la vamos a denominar fascia parotidia como ustedes ven aquí, además vean que superficialmente después que nosotros seccionamos la piel, ella está en contacto con la piel, va a estar directamente en contacto con lo que es el músculo platisma o músculo cutáneo del cuello, entonces la saliva no es más que una mezcla de secreciones, la saliva es una mezcla de secreciones cerosas y secreciones mucosas, entonces a lo largo de este vídeo yo les hablaré acerca de qué tipo de secreción aporta cada glándula, entonces la glándula parótida va a aportar una secreción que es casi netamente de tipo cerosa, algunos libros dicen que es únicamente cerosa, esa glándula parótida va a tener una forma como de una pera invertida o una pirámide invertida, el vértice se va a encontrar hacia la parte inferior en una región que está entre lo que es el músculo esternocleidomastoideo y lo que es el maxilar inferior, mientras que la base como una pirámide invertida está superior buscando hacia lo que es el arco sigomático, además de esto la glándula parótida va a presentar tres caras, una cara externa que es esta justo que estamos viendo en esta imagen, para explicar las otras dos caras vamos a hacer un corte transversal a nivel de lo que es la apófisis mastoide que me atraviesa este nervio que está aquí que es el nervio facial, entonces esta es la imagen para que entiendan este es la apófisis mastoide y este es el maxilar inferior, recuerda que fue un corte transversal que también me cortó al maxilar inferior, entonces esta cara que vemos aquí sería su cara externa que es la que vimos ahorita, esa cara externa es la que va a estar en contacto con la piel y va a estar en contacto con el músculo cutáneo del cuello, además se dice que en esta cara externa hay un grupo de ganglios linfáticos que están inmersos dentro de la glándula parótida, luego tenemos la cara anterior que esta cara anterior está surcada, vean que tiene un surco que se lo forma la rama ascendente del maxilar inferior, esto hace que esta cara anterior la podamos subdividir en dos labios, este que ven en azul va a ser el labio externo entonces de la cara anterior y este que ven en rojo es el labio interno o labio medial de la cara anterior, no se olviden que esta cara anterior entonces es separada o me forma estos dos labios es el surco que deja el maxilar inferior, esa cara anterior va a estar en mucha relación específicamente su labio externo con el músculo macetero mientras que el labio interno va a estar en contacto es con el músculo terigoideo medial, algunos dicen que esta porción se mete incluso entre el terigoideo medial y el terigoideo lateral, mientras que la tercera cara entonces ya lo hablé de la externa del anterior, la tercera cara de la glándula parótida va a ser la cara posterior que es la cara entonces que va a estar en contacto con la apófisis mastoide y va a estar en contacto con el músculo externo cleido mastoideo que es esta cara que ustedes ven aquí y en la parte más superior esa cara posterior está en contacto con lo que es el conducto auditivo externo. Entonces hay una serie de estructuras vasculares, estructuras nerviosas que me perforan esta glándula parótida. Vamos a empezar primero con las estructuras nerviosas y sin duda alguna la estructura más importante que me perfora la glándula parótida es justo este nervio que está aquí que es el séptimo par craneal, ese es el nervio facial. Incluso vean que el nervio facial cuando lo perfora se ramifica dentro de ella dando lo que se conoce en anatomía como la pata de ganso porque vean que son muchas ramificaciones del nervio facial. Entonces por eso es muy importante en la parotidectomía que es la la operación mediante la cual se extrae la glándula parótida preservar o tratar de preservar el nervio facial y no tocarlo porque vamos a causar al causar lesiones de ella vamos a ver que va a haber digamos una pérdida del funcionamiento de los músculos de la expresión facial que son los músculos inervados por esta pata de ganso. Además de esto vamos a ver que este este nervio facial que es este que ustedes ven aquí me perfora la glándula parótida primero entra por lo que es su cara posterior y luego sale por la cara anterior pero específicamente en el lab interno. Esa es la anatomía o el recorrido del nervio facial como tal a nivel de lo que es la glándula parótida o glándula parotidia. Además de eso vean este nervio que está aquí que es el nervio aurículo temporal. Ese nervio aurículo temporal es una rama del nervio mandibular o nervio maxilar inferior que a su vez es rama del quinto par craneal que es el trigémino. Lo que quiero que sepan es que este nervio aurículo temporal también me perfora lo que es la glándula parótida. A lo que se refiere a estructuras vasculares muy importante aquí vemos a la carótida externa que perfora la glándula parótida. Si ustedes ya llevan estudiado lo que es la parte de las arterias del cuello van a saber que la carótida externa da dos ramas terminales. Una es la temporal superficial que la vemos aquí y la otra es la arteria maxilar interna. En esta imagen se ve mucho mejor. Diseccionamos a la glándula parótida y vemos que la carótida externa se da su dos últimas ramas que es la maxilar interna que se mete por dentro del maxilar inferior y esta que es la temporal superficial. Entonces si la carótida externa perfora a la glándula parótida es de suponer que entonces sus dos ramas terminales también van a iniciarse en el espesor de la glándula parótida tanto la maxilar interna como la temporal superficial. Además de esto vean que hay una rama de la arteria temporal superficial que se llama arteria transversa de la cara. Pues esta arteria transversa de la cara también me perfora la glándula parótida. Ahora es distinto los lugares por donde perforan. ¿Por qué? Esta arteria temporal superficial específicamente está saliendo por la base de lo que es la glándula parótida. Pero lo que es la arteria maxilar interna como se mete por dentro de lo que es el maxilar inferior sí. Ella va a salir específicamente por el labio interno de la cara anterior. Mientras que la transversa de la cara recuerden que se veniera por delante de lo que es el maxilar inferior de manera que ella va a salir es por el labio externo de la cara anterior. Y a lo que estructuras venosas se refiere vean que hay una vena en que es misma o es la la digamos la la similar a lo que es la arteria temporal superficial que es la vena temporal. Superficial esta vena me perfora también a lo que es la glándula parótida. Ahora hago una pausa aquí porque esta vena que está aquí es la vena yugular externa. Esta vena yugular externa a pesar de que ustedes vean aquí que se está formando por fuera la glándula parótida muchos autores coinciden con que la yugular externa se forma en el espesor adentro de la glándula parótida. Entonces yo tengo que suponer que las dos venas que me forman a la vena yugular externa también tienen que perforar la glándula parótida y eso son la vena auricular posterior que es esta y esta que es la vena retromandibular. Entonces son estructuras venosas que perforan también a la glándula parótida. Ahora bien esta parótida produce su saliva pero ella por ser una glándula exocrina necesita de un conducto excretor que le lleve la saliva hacia la boca. Ese conducto es el que vemos aquí sombreado en negro que es el que nosotros llamamos conducto de exteno o simplemente conducto parotidio. Él es un conducto que no lleva linfa ni nada de eso sino que simplemente transporta saliva. Él va a estar lateral a lo que es el músculo macetero sin tocarlo. Mide 5 centímetros y luego perfora el músculo bucinador. Una vez que ella perfora el músculo bucinador desemboca se dice que es a nivel del segundo molar superior, la segunda muela de arriba coloquialmente. Y allí hay un orificio que es el que vemos aquí que es el que denominamos papila parotidia o en anatomía a las papilas también se le llaman carúnculas. Entonces es lo mismo yo decir carúnculas parotidia. Ese es el lugar por donde desemboca la glándula parotida que es la que aporta la mayor cantidad de saliva. La inervación, aquí tengo un esquema para que lo entiendan. Vamos a empezar primero con la inervación parasimpática. Este nervio que ven aquí es el quinto par craneal que es el trigémino. Este que ven aquí es el nervio facial y este que ven aquí es el glosofaringeo. Entonces la parasimpática viene a través del nervio glosofaringeo. Ese nervio glosofaringeo da un nervio que se llama rama timpánica. Oigan bien, esa rama timpánica forma un plexo a nivel del tímpano pero no lo inerva. Se llama rama timpánica porque pasa por allí. Y después de ese plexo timpánico sale un nervio derivado del plexo que a su vez es derivado de la rama timpánica que se llama nervio petroso superficial menor. Este nervio petroso superficial menor es quien me lleva la inervación de ese glosofaringeo a este ganglio que ven aquí que es el ganglio óptico. De manera que hasta allí son fibras preganglionares porque son fibras que vienen pero no han hecho sin axis por eso la ven allí sin punti que no son puntiagudas sino que es una línea azul continua. Una vez que esas esas fibras preganglionares hicieron sinapsis a nivel del ganglio óptico sale un nervio que se me une a este nervio que es el nervio aurículo temporal. Ese aurículo temporal es una rama del nervio mandibular que a su vez es el rama del trigémino. Entonces a través de ese nervio aurículo temporal temporal perdón es que llega la inervación parasimpática a lo que es la glándula parótida que son fibras secretomotora que ya saben que degrivan es del glosofaringeo pero lo que terminan usando es al nervio aurículo temporal. Algunos autores también dicen que hay una unión entre lo que es el nervio séptimo que es el facial junto con el glosofaringeo entonces se dice que también aporta fibras que ayudan a inervar al glosofaringeo. Eso es lo que se refiere a inervación parasimpática pero la inervación simpática ya saben que vienen los segmentos medulares de 1 de 2 ascienden por toda la fibras preganglionares. Vean que no han hecho sinaxia. Una vez que ellos tocan el glándulo cervical superior es que salen las fibras posganglionares simpáticas que son las que le van a llevar la inervación simpática a la glándula parótida. Luego seguimos entonces con lo que es la glándula submaxilar antes llamada glándula submandibular. Esta glándula submaxilar se va a encontrar o va a estar formada por dos porciones. Una porción que la vamos a nominar cuerpo de la glándula submaxilar o simplemente porción mayor o superficial y una que se encuentra más profundamente que es la porción profunda o porción menor. Dentro del tipo de saliva que produce la glándula submaxilar es de una saliva de tipo o una secreción de tipo mixta. Una secreción principalmente cerosa pero que tiene una parte de secreción mucosa. Entonces esta glándula submaxilar estas dos porciones se van a unir en el borde posterior de este músculo que es el músculo clave de la glándula submaxilar que es el músculo miloioideo. Ella se abraza al músculo miloioideo. Entonces ya va a tener, vean aquí como su porción profunda o menor se une en el borde posterior de este músculo que es el miloioideo con la porción superficial que es la porción mayor o simplemente cuerpo de la glándula submaxilar. Entonces vean que ella va a estar formada por tres caras. Una cara inferior que es una cara que va a estar en contacto con el músculo platisma, va a estar en contacto con los ganglios linfáticos submaxilares y va a estar en contacto con esta vena que es muy importante que es la que explicaré más adelante que recoge la vena, la sangre venosa de la glándula submaxilar que es la vena, se llama así vena submaxilar, perdón con la vena facial. Ahora bien, después de esta cara inferior va a ver una cara que va a estar en contacto con lo que es la cara interna del maxilar inferior, esa es la cara externa, oigan bien, la cara externa de la glándula submaxilar. Entonces ya saben que ella está en contacto con lo que es el maxilar inferior, de hecho le hace hasta una fosa que en anatomía se conoce como fosa submaxilar. Entonces vean aquí para que vean cómo la vena facial recoge la sangre y es relación de la cara inferior de lo que es la glándula submaxilar. Y por último hay una cara interna que es la que está en contacto entonces con lo que es el músculo miloideo, eso es lo que llamamos cara interna. Además de estar en contacto con el músculo miloideo, también se dice que está en contacto con el músculo iogloso que en esta imagen no se ve. Entonces esa glándula submaxilar también tiene un conducto excretor por donde secretar su saliva, por donde excretar su saliva. Ese conducto es este que ven aquí en verde que pasa medial, mide también 5 centímetros, pasa medial o interno a lo que es esta glándula que es la sublingual que hablaremos ahorita de ella y desemboca a nivel de lo que es el pliegue lingual o el pliegue alveolo lingual. Entonces ahí desemboca por un conducto que está lateral a lo que es el frenillo de la lengua que es el que nosotros denominamos conducto, perdón el conducto se llama conducto submaxilar o también llamado conducto de Wharton y el orificio por donde desemboca es el que vamos a denominar papila submaxilar o simplemente la vamos a encontrar con el nombre de papila sublingual, así como ustedes lo ven en esta imagen, submaxilar o carúncula submaxilar, perdón, se llama papila submaxilar o carúncula submaxilar. Ahora bien, la irrigación y el drenaje venoso es sumamente fácil, la irrigación va a estar dada por lo que es la arteria facial, mientras que el drenaje venoso va a venir por lo que es la vena facial. Vamos a hablar entonces de la glándula sublingual que es la última que nos falta por hablar. Esta glándula sublingual, recuerden que son dos glándulas, una de cada lado de estas tres que hemos hablado son glándulas pares, esta glándula sublingual va a tener varias relaciones, ella se va a encontrar por abajo entre lo que es el músculo iogloso, perdón miloyoideo, mientras que por arriba se va a encontrar con lo que es la mucosa que me tapiza el piso de la lengua. Ahora, ambas glándulas submaxilares están separadas, tanto la del lado derecho izquierdo, como es esta imagen, con la del lado derecho, están separados por un músculo que no se ve en esta imagen, que es el músculo geniogloso, ese músculo me separa a ambas glándulas sublinguales, ellas tienen una estrecha relación con lo que es el nervio hipogloso, que está por encima de ella, no lo vemos en esta imagen, y con lo que es el nervio lingual, que lo vemos en esta imagen, que está por debajo de ella. Ahora, esta glándula, aquí vemos bien las relaciones, este músculo que vemos aquí es el músculo geniogloso, es el que me separa entonces a ambas glándulas submaxilares sublinguales, la del lado izquierdo con la del lado derecho, y como les di ahorita, se encuentra ella entre lo que es el piso de la boca y lo que es el músculo miloyoideo, del tipo de secreción de la glándula sublingual, es una glándula de secreción netamente mucosa. Ahora, esta glándula sublingual va a secretar su saliva no por un único conducto, como le hicieron sus dos antecesoras, sino que ella tiene una serie de conductos que son de 10 a 30, que desembocan a lo largo de todo el pliegue alveolo lingual, en lo largo del piso de la boca, son muchos conducticos, son de 10 a 30, y esos conductos se llaman conductos sublinguales, mientras que cada orificio que desemboca, o por donde desemboca, es lo que denominamos papilas o carúnculas sublinguales, que serían también de 10 a 30. Hay algunos conductos sublinguales que se unen al conducto submaxilar y drenan con él, pero la mayoría drenan solo, por separado, así como lo vemos en esta imagen. Aquí vemos a este nivel lo que son las papilas sublinguales y estos circulitos que ven aquí a los lados de lo que es el frenillo de la lengua, son los conductos de desembocadura de la glándula submaxilar, que es el famoso conducto de Wharton. Ahora, la irrigación, el drenaje venoso, esta glándula sublingual, que aquí está cortada, está diseccionada, está irrigada por una rama de la arteria lingual, que a su vez es una rama de la carótida externa, que es la arteria sublingual, que es esta que ustedes ven aquí. Y viene su sangre venosa recogida a través de la vena sublingual, que drena en la vena facial y la vena facial termina drenando en la vena yugular interna. Ahora, la inervación de ambas glándulas, me refiero a la submaxilar y a la glándula sublingual, es la misma. Ambas están inervadas por el nervio lingual, pero ¿qué pasa? El nervio lingual no es quien lleva la fibra en sí o el origen de esas fibras que inervan estas dos glándulas. Este nervio que ustedes ven aquí es el nervio facial, que es el séptimo par craneal. Ese nervio facial da una rama, que aquí la pueden ver, que la da dentro del cráneo, por eso aquí no la vemos, aquí vemos como esta es la misma rama del nervio facial, que esta rama del nervio facial se llama nervio cuerda del tímpano. Y ese nervio cuerda del tímpano se une a lo que es el nervio lingual, que a su vez es rama de lo que es el quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Y este nervio lingual es quien termina llevando las fibras preganglionares que derivan del facial, ya saben, a través del nervio cuerda del tímpano, hacia este ganglio, que es el ganglio submaxilar. Y este ganglio submaxilar es quien me va a llevar las fibras posganglionares, tanto para la glándula submaxilar como para la glándula sublingual. La inervación simpática igualmente viene en los segmentos toráxicos T1, T2, asciende por toda la cadena simpática cervical y una vez que llega al ganglio cervical superior, salen las fibras posganglionares simpáticas que van para lo que es la glándula submaxilar y para lo que es la glándula sublingual. Entonces amigos, este ha sido todo el vídeo, no olvides darle like en la manito que ven aquí abajo, compartir el vídeo y suscribirse a mi canal para que le lleguen más vídeos como este. Tal vez no olviden seguirme en Instagram en arroba juan piso sánchez 1315. Muchísimas gracias nuevamente por su atención.